Ha sido una actitud altamente irresponsable, más allá de cualquier reclamo gremial que tiene todo su derecho a hacerlo. Pero bueno, hoy es un día clave estar reunido con la Federación de Rurales de Río Negro y todas las rurales del partido Patagones, la presencia del gobernador, del vicegobernador, fundamentalmente para marcar líneas de trabajo, se va a confesionar un acta con puntos específicos que tienen que ver con los pasos a seguir, que por supuesto uno de ellos va a ser el pedido de audiencia del Ministro Casamiquela, que siempre nos ha acompañado, también a la máxima autoridad sanitaria que es el SENASA, que compartimos la política sanitaria nacional y nos vamos a permitir que por una cuestión gremial, llegando al último tramo, que es el 5% que falta para que seamos Patagonia Única, que se unifique con la Patagonia Norte A, con la B, pasen estas cosas. Yo creo que es necesaria la participación directa, más allá de que la Federación no se ha participado con un comunicado expresando su preocupación, tiene que intensificar la gestión de que baje el Ministro Casamiquela y la Presidenta del SENASA para poder acordar y que solucionen la problemática, porque acá los que están involucrados y los que están en riesgo es toda la producción al sur del río Colorado. Tantos años de esfuerzo de haber aportado para la vacunación antiastosa y haber logrado este estatus sanitario y por un riego, por una protesta política gremial de alguien que no entendemos, creo que debe ser una seria preocupación para todos nosotros los dirigentes rurales. Y la verdad que es una situación que desde el sector productivo nunca la esperamos y tampoco nos imaginamos hasta hoy en día la gravedad que esto conlleva. O sea, no solamente para nosotros como región con un nuevo estatus sanitario, sino también para el riesgo sanitario del país. O sea, hoy creo que recién hoy se está tomando conciencia a nivel general de la problemática que estamos viviendo simplemente por una cuestión gremial y eso es grave. Y evidentemente los que inician esta medida de fuerza no evaluaron para nada y tampoco evidentemente conocen la situación sanitaria que es tan importante para este país, que es un país productor. La gran mayoría del personal de la barrera no comparte los mecanismos de ATE y no comparte las actitudes que lleva la dirigencia gremial. Lo que nosotros tenemos que garantizar con nuestra propia policía es que los trabajadores que sí quieran cumplir con su tarea lo puedan hacer. La gran mayoría del personal de la barrera no comparte los mecanismos de ATE y no comparte los mecanismos de ATE y no comparte los mecanismos de ATE y no comparte los mecanismos de ATE